El futuro va a depender de un buen funder Si, con educación, está listo a la visión Filo, filo, mena, tú también está a votar en el sur Filo, filo, mena, colegio, más vota en el sur Un individuo sin temor, seguro y su mente en comunidad Trae un mundo duro para el futuro, que viene la propia oportunidad Un school para tu talento y arte Un school para tu cultura tan importante Filo, mena, tu nuevo futuro está segura Here in San Nicolás, we have the community on Viva Let's keep our future on track Keep our future on track Yeah, we so proud of the school Everything about it is cool No matter the color of your skin Or your origin Filo, mena, it's me, it's you, it's us Filo, filo, mena, da mitad, vota en el sur Filo, filo, mena, colegio, más vota en el sur Fillo, mena, da mitad, vota en el sur Filo, filo, mena, colegio, más vota en el sur Filo, mena, a mí, a vota en el sur Gracias.